Música Hemos estado aquí cuatro semanas y nuestra práctica ha consistido en levantamiento de regeneración natural. En aplicación de indicadores para evaluar la reserva para ver si cumple con los requerimientos. Realizamos levantamiento de información sobre los árboles centenarios. Música Es una gran oportunidad para ellas también porque están aprendiendo, están conociendo, están desarrollando conocimiento y nosotros vamos a beneficiarnos con un resultado que es la investigación para ser declarada estación biológica. Música